¡Ey! ¡Chocolate con café! Sexta edición del Festival Chocolate con Café Del primero al cuatro de diciembre, dedicado al aniversario 152 de otorgado el título de Villa a la ciudad de Guantánamo y al aniversario 50 del movimiento de la nueva tropa Conferencias, talleres, conciertos y mucho más En la provincia más oriental de Cuba Sexta edición del Festival Chocolate con Café